¡Mmm! ¡Me encantan los dulces! Bueno, y nos acercamos ya a la Plaza Mayor, que como veis está... Bueno, la gente de los puestos está perfectamente ambientada y preparada y vestida. Con tarje medieval. La música de fondo no es mía, está improvisada. Y así de guapa está la Plaza Mayor. Donde podéis ver, hay bastantes puestos de hostelería, restauración. ¡Ando que bichaco! Se lo comerán este fin de semana. A ver si me pillan. ¡Hasta luego! ¡Mercado medieval! Bueno, pues nos adentramos en la calle del Río de la Bañeza, que como veis está ya un pelín animada. Y eso que es la primera hora de la mañana, pero la gente ya está mirando puestos y negocios. ¡Anda! ¡Qué chulo! Viernes, inicio de julio, inicio del verano, y aunque es temprano, pues ya se está empezando a animar. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ha tocado! Vale, fíjelo. ¡Eh! 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 Vamos a entrar en la calle Manuel Liss, pasando el ayuntamiento, que como veis también está plagada de puestos y la postal, la estampa es fenomenal. ¡Chuches! ¡Me encantan las chuches! ¡Así estoy! ¡Gorda! ¡Lugo, gordofobia! ¡Lugo, gordofobia! Que dicen que me canso. ¡Ah! ¡Ya he puesto cosas para críos! ¡Ay! ¡Gordidos! ¡Ay! ¡Gordidos! ¡Ay! ¡Ah! ¡Hum! ¡Como huele! ¡Ah! ¡Hum! ¡Muchas caballeros! ¡Esa pinta de tocando! ¡Pernay de Mariela! ¡Aaah! 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 ¡Aaaah! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Aah! ¡Gracias! ¡Gracias!